En el corazón de Puerto Rico se encuentra una joya con alto valor natural y ecológico que muy pocos conocen, donde se levantan los picos montañosos más altos de este archipiélago caribeño, alcanzando una elevación máxima de 1.338 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte a este lugar en uno privilegiado por sus frescas temperaturas. Comprende de 6.945 cuerdas de terreno, que discurren por entre los pueblos de Orocovis, Hayuya, Ponce, Guanadías y Ciales. En su accidentada topografía nacen nueve ríos, incluyendo el río Inavón, Toro Negro y Matrullas. Recibe cerca de 110 pulgadas de precipitación anual, y se ha documentado la existencia de 30 especies de aves, incluyendo 6 endémicas, entre estas el guaraguao de bosque y el falcón de sierra, ambas especies en peligro de extinción. Además, se encuentran 20 especies de reptiles y anfibios, endémicos la mayoría, así como 8 especies de murciélagos y varios tipos de peces y crustáceos en sus quebradas y ríos. Ahora, podrás vivir la experiencia de una gran aventura y conocer esta joya natural, el bosque estatal de Toro Negro, ríos, cascadas, montañas, lagos, aves, senderos, área de acampar y pasadillas, piscina de agua natural, cafés y restaurantes. Apoya lo tuyo, disfruta en familia y protege tu tierra.